Que es la que hay, corillo, aquí estoy en este nuevo video en donde quiero empezar una serie de videos para esos acuaristas principiantes que están empezando en el hobby y no tienen mucha experiencia. Con eso dicho, te invito a que te suscribas a mi canal, si ya te suscribiste y no has activado la campanita que sale aquí abajito del video a mano derecha, activala así te van a llegar todas las notificaciones de mi próximo video, de cualquier actividad de mi canal, así que te invito a que te suscribas. Si no lo has hecho, dale al botón de la campanita ahora mismo, ok? Así que con eso he dicho. Ok, cuando uno es un principiante en esto, lo primero que tenemos que tener es paciencia, paciencia y paciencia. Pero supongo que ya eso lo habrán escuchado en otros videos, así que yo no vengo para decirles lo que ya han podido ver o escuchar en otros videos. Yo vengo para hablarles, ¿verdad? Y comentarles sobre que antes que todo tienen que tener claro hasta dónde quieren llegar con esta, con esta, con la pecera, o sea, con el hobby hasta dónde quieren llegar. Porque de ahí entonces es que vamos a partir hacia en qué vas a invertir tu dinero, ok? Es sumamente importante. ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez uno con el ajoro y con las ganas de tener ya la pecera con peces, tal vez tiene una pecera de 10 galones con un filtro de cascada y con una luz no tan buena. Que ok, fine. Eso está chévere. Si tú te quieres quedar para toda la vida así, con una pecera de 10 galones, filtro de cascada, lucecita, está bien. Pero si tu plan es tener un tanque de más de 50 galones, un sump, una buena luz porque quieres tener corales duros, LPS, SPS, blanditos, cualquier tipo de coral. Tienes que pensar en grandes desde que empiezas. Te lo digo yo, que yo empecé en una de 10 galones, luego cambié a una de 40 galones y ahora estoy en esta que es una de 75 galones, ok? Tienes que pensar en lo grande. Si quieres tener corales, cómprate una buena luz, cómprate un buen equipo de filtración, skimmer, wave maker, ten un buen sump, ten un buen refugio. Bueno, esa es como el génesis de lo que les quiero empezar a hablar sobre esta serie de videos que voy a hacer para ustedes que son los principiantes, ok? Tienen que tener en mente ya que, así, hacia donde se ven en este hobby. Y si quieren tener corales en un futuro, pues entonces, pum, empiezas desde ahora para que después no gastes dinero. Ah, espérate, compré una luz que no me sirve, tengo que comprar otra. Ah, espérate, compré un filtro que no me sirve, tengo que comprar otro. Es para que ahorres dinero. Es lo ideal, es la clave de esto, ok? Es lo primordial. Ok, con eso he dicho. Una vez ya tú tengas la pecera, tengas la luz, tengas el equipo de filtración, tanto biológico como mecánico, todo. Entonces, tienes que empezar a leer. Hay que leer, muchachos, hay que leer e informarte. O sea, te tienes que informar sobre qué tipo de pez tú quieres, la piedra que más te conviene, arena que más te conviene. O sea, todo ese tipo de cosas tienes que verlas y tenerlas bien claras antes de empezar. Y sé que esto va a sonar un poco mal, pero mira, trata de correr todo lo más natural posible. Bueno, claro, hay personas, ¿verdad?, que les gusta no correr las cosas a lo natural y confían en los químicos o whatever. Cuando uno está ciclando, mira, no hay nada tan sencillo como echar el tanque a correr ya con el agua y todo ready. Ponle un camarón, un camarón crudo. No tienes que hacer más nada, no tienes que poner un pez. No gastes dinero comprando un pez para ciclar el tanque cuando a la larga no te va... Cuando a la larga, obligado, siempre se compra una damisela o un clownfish. No es bueno para el pez, tienes que pensar en el pez, no es bueno. Y a la larga, si tienes una damisela, cuando quieres meter otro tipo de pez te puede causar problemas. Así que hay que informarse. Tan sencillo como eso, o sea... No quiero entrar en detalles, no quiero mencionar cosas que ya va a haber en otro lado. Sígalo con camarón, cuando ya tengas todo ciclado, empieza a meter peces. Pero, tienes que tener... O sea, conozco de personas, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, y tengo amistades mías que simplemente compran un pez sin saber. Y, ok, fine. Muchas veces uno quiere comprar, ese pez me gusta, lo quiero comprar. Sí, infórmate. Hay que leer. Ese pez, lo puedes tener. Ese pez, es reef safe. Ese pez, es adecuado para el tamaño de tu tanque. Ese pez, come corales, no come corales. Es agresivo, no es agresivo con otros peces. Es compatible o no es compatible con otros peces. Eso es muy importante, gente. Muy, muy, muy importante. Porque después viene y te gasta un dineral en un pez que cuando lo metes al tanque te come todos los corales que tienes, solo perdiste ese dinero, perdiste los corales, tienes que invertir más dinero en comprar corales. Y encima de eso, ese pez también es malo con otros peces. Por ende, vas a tener que sacarlo para poder meter otros corales o para que tus otros peces vivan. Y créeme, gente, esto pasa mucho. Así que, vamos a informarnos, vamos a preguntar. Hoy día hay muchos foros, muchas páginas, muchas personas que están dispuestas a ayudar, como por ejemplo yo. Yo estoy aquí solamente para ayudar y aclarar dudas. Yo no quiero beneficiarme de nada de esto. O sea, es toda cuestión de ayudarlo. En base a mi experiencia, a lo que yo he vivido, que ustedes puedan beneficiarse y salgan de muchas, muchas, muchas dudas. ¿Ok? En este video no hablé de nada en específico porque me fui en general, en lo básico. Ya en los próximos videos voy a entrar más de lleno en qué peces son los buenos para principiantes, cuáles son los errores que se cometen cuando uno... los errores que se cometen de principiantes, ¿verdad? Cuando quieres comprar un pez, lo mismo con corales, lo mismo con las piedras, con equipos de filtración, con todo. ¿Ok? Voy a entrar más de lleno y obviamente estos videos van a ir paso a paso. So, siéntanse libres de pedirme cualquier video. ¡Ah, mira, hermano! ¡Habla de esto! ¡Haz un video de esto! Siéntanse en confianza de pedírmelo en los comentarios o me escriben aparte, ¿ok? Así que, muchachos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale like. Y nada, nos veremos en un próximo video. ¡Se cuidan!